y ahora le doy el pase a mi compañero Francisco Rodríguez que tiene toda la actualidad deportiva si ustedes vieran lo que pasa aquí en este momento en vivo Francisco así mismo bueno pero esta esta es hoy es viernes y ahí arriba en control lo saben último fin de semana del round robin y todavía tres equipos luchan por un cupo a la final cardenales leones y bravos batallarán para definir al segundo finalista que ofrecerá a los tiburones de la guayra y para eso vamos a revisar cómo está la tabla de posiciones porque eso está bien pero bien intenso los tiburones cómodos tranquilos pese a que aunque han caído en tres ocasiones de forma consecutiva tienen a cardenales del ara que jugará en barquís y meto sus últimos dos choques ante bravos de margarita con récord de 8 y 6 qué pasa si cardenales gana hoy bravos queda ya eliminado no tienen ninguna otra opción de avanzar a la final y leones del caracas necesita ganarle en este caso hoy a los tigres de aragua para mantenerse con vida una derrota del caracas y una victoria de los cardenales del ara le daría el paso ay esa es la conversación de whatsapp se no nos interesa le daría el paso a cardenales del ara a la siguiente ronda veamos justamente en este caso el calendario de la jornada lo que viene en este viernes porque luce muy interesante evidentemente lo que nos resta en esta cartelera del round robin y como les decía lo apretado que está toda esta situación puede incluso suceder un triple empate en ese segundo lugar entre leones cardenales y bravos de margarita revisemos ahí está leones y tigres hoy a las 7 de la noche en pocos instantes bravos y cardenales en duelos vitales para el conjunto margariteño y mañana un duelo también interesantísimo para los leones del caracas cuando se enfrenten a los tiburones de la guardia cabe acotar el último juego de bravos de margarita será ante los leones del caracas y precisamente hablando de melenudos anunciaron este viernes la contratación del jardinero dominicano reinel rosario buscando incrementar su ofensiva para sus últimos juegos del round robin en una medida que pareciera ser un poco acelerada y donde sacan a valvino fuenmayor del roster valvino fuenmayor que era tercero en carreras empujadas del equipo con seis y uno de los líderes ofensivos de caracas con un promedio de 314 además de esos 16 indiscutibles el dominicano de 34 años reinel rosario hará su segunda incursión en la lvvp luego de ver acción con los navegantes del magallanes en la temporada anterior donde conectó ocho cuadrangulares y dejó promedio de 333 y este jueves para pasar al fútbol se llevaron a cabo los octavos de final de la copa del rey el colega eduardo vidal estuvo en la victoria del atlético ante el real madrid y nos cuenta lo siguiente veamos el conjunto de diego pablo simeone que por fin le pudo ganar un partido a carlo ancelotti en ese tipo de contextos donde el conjunto merengue estaba acostumbrado a ganar a remontar en el último minuto hoy parecía en un principio que iba a suceder lo mismo de siempre así como ocurrió en la en la semifinal de la supercopa de españa pero al final tanto el físico como la calidad de antuan griezmann le termina dando el paso a los cuartos de final al conjunto rojiblanco y hablar del otro favorito del fútbol club barcelona que también avanzó a los cuartos de final y este triunfo le da un respiro a xavi hernández que venía de algunos días en caliente lo cierto es que tanto atlético madrid como fútbol club barcelona se perfilan para quedarse con la copa del rey gracias eduardo por ese resumen de lo que sucederá entonces y lo que sucedió en los octavos de final de la copa del rey pendientes este fin de semana no sólo del béisbol venezolano con el round rowing sino también del inicio del preolímpico en venezuela con ese debut del avión pinto su 23 ante bolivia en el brinco diría feliz fin de semana vuelvo contigo jessica gracias francisco y ahora le doy el pase a mi compañero jorge riveros que tiene toda la actualidad en arte y espectáculo edgar ramírez fue invitado este miércoles al show de kelly clarkson para promocionar el show doctor death que ya está disponible en la plataforma de streaming pico donde entre muchas de las cosas que habló con la cantante y presentadora se refirió a dos tradiciones que caracterizan la celebración de año nuevo en venezuela la primera de ellas salir con maletas a la calle justo después de las 12 campanadas para atraer muchos viajes costumbre que en su caso y según él le ha llevado a recorrer el mundo al ser uno de los actores más solicitados de hollywood y la segunda comer 12 uvas para atraer la abundancia ciertamente todo un representante de lo mejor que el gentilicio venezolano tiene para ofrecer y de un venezolano pasamos a una colombiana porque sofía vergara continúa la gira de medios para la promoción de su miniserie griselda que implicó todo un reto para la barranquillera en materia actoral vergara dejó de lado su personaje de gloria pritchett en la producción modern family para darle vida a la tenida viuda negra de la mafia colombiana que formó un imperio del narcotráfico desde los estados unidos considerada como una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming netflix se espera que la producción acapare todas las miradas debido al contenido que presentará cabe destacar que la serie estará disponible desde el 25 de enero algo que tiene muy emocionada a la actriz y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento les acompañó jorge riveros hasta la próxima gracias jorge y que hizo el chavismo esta semana nicolás maduro comenzó alabando a la clase trabajadora y dio un supuesto aumento que ya sabemos que es falso y luego de eso mandó a detener a un dirigente sindical del gremio docente argumentando una conspiración luego del si rodríguez defendiendo a maduro como era de esperarse y también defendiendo a la clase trabajadora de esa que se siguen burlando día a día y bueno finalmente diosdado cabello llamando violentos a la oposición cuando sólo son ellos los que siguen quebrantando la paz de venezuela con esto me despido chau chau junto a ese pueblo hermoso que está en las calles hermoso hermoso los movimientos sociales el movimiento de la nueva época quiero expresar mi saludo muy especial a los maestros y maestras en su día y hoy levantar la bandera del maestro luis beltrán prieto fieroa del maestro aristóbulo isturi y decirle a los maestros a la maestra al magisterio aquí tienen un presidente obrero que siempre los va a acompañar agradecido de la labor que ustedes cumplen mientras en venezuela mientras el presidente obrero el presidente nicolás maduro busca fórmulas siempre de proteger de apoyar a los trabajadores apoyar a su clase porque él no viene de las oligarquías el presidente obrero el presidente ha trabajado toda su vida no como el capriles que bueno vive con baños de seda en sus manos porque en su vida ha trabajado habría que preguntarle hacerle una encuesta al pueblo venezolano si conoce dónde ha trabajado capriles porque es uno de los misterios de la ciencia más espantosos que tenemos donde ha trabajado capril cuando ha trabajado ese señor presidente no es un presidente obrero que viene en la clase trabajadora que van a decir de nosotros a ver qué van a decir de nosotros que no hayan dicho que no hayan dicho ya que no han dicho de nosotros nos han acusado de barbaridades nos han acusado de manera grosera de lo que son ellos nos han acusado que nos van a decir que estamos dispuestos a defender la patria y a defender la revolución si lo estamos si lo estamos que no nos vamos a dejar derrotar no nos vamos a dejar derrotar que los vamos a vencer los vamos a vencer en el terreno que quieran en el terreno que quieran donde quieran los vamos a vencer pero no van a mochinchar este país no